Una vista de la cola y de la gente que se va arrimando al parque cervellero, con altitud. Viva la fiesta nacional de la cerveza. Viva el rock. Viva la paz. Viva América Latina. Y estos lugares tan hermosos que tenemos. Estamos entrando nuevamente al hermosísimo parque cervellero. Están siendo aproximadamente las cinco de la tarde. este hermosísimo sábado de octubre ¡A un lado! ¡Gracias a este gran destino! ¡Aquí hay un premio creyente! ¡A un lado! La bandera, reales, argentinas y gananarias. La bandera y las fronteras, la terroriza, gananarias y gananarias. Y en su ángel, y en su ángel, que es en su boca. La primera vez que vamos a hacer el efetáculo, está en el físico, 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 está en el físico. Tomasme, tomasme, tomasme. Ahora que podemos dar una bienvenida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!